El español es la lengua materna de casi 500 millones de personas, pero existen otros 200 millones de hispanohablantes que nacieron en idiomas distintos y algunos de ellos han tenido la generosidad de convertir el español en su lengua literaria. Si el irlandés Samuel Beckett escribía en francés y el ruso Vladimir Nabokov lo hacía en inglés, tal como el coreano Byung-Chul Han escribe en alemán y el griego Theodor Califatides escribe en sueco, en español tenemos el honor de contar con un escritor como el italiano Fabio Moravito, quien sin embargo nació en Alejandría, Egipto, en 1955. Como su paisano Alejandro Rossi, Fabio Moravito es un autor que ha elegido nuestro idioma como lengua literaria, en su caso porque reside en México desde los 15 años y toda su obra ha sido escrita y publicada en español, recibiendo elogios de personalidades como Margot Glantz y Sergio Pitol o ganando los premios literarios más prestigiosos de México, tales como el premio Xavier Villaurrutia y el premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer, entre otros. En efecto, Fabio Moravito es poeta, narrador y además un espléndido ensayista, pues es autor de dos ensayos maravillosos como Caja de Herramientas y El Idioma Materno, donde todo su universo poético, narrativo y personal resulta enunciado con una lucidez y sensibilidad extraordinaria, pues en Caja de Herramientas presenta y desarrolla sus mecanismos, estrategias, poéticas y conexiones, mientras que en el idioma materno están sus lecturas, certezas, obsesiones y sobre todo sus reflexiones acerca de las lenguas que lo habitan y deshabitan, porque en este libro bellísimo, Fabio Moravito nos obsequia pródigo, hallazgos y epifanías a pájaros, sobre su condición de escritor y hablante extraterritorial, a veces para definirse como un vampiro de los idiomas, otras para decirnos cómo los niños nacen balbuceando todas las lenguas y finalmente para compartir una reflexión memorable. El extranjero más extranjero de todos es aquel que escribe en otro idioma en virtud de una doble extranjería, la de la escritura, que es una traición al mundo, y la de escribir en una lengua que no es la materna, que es una traición al habla. Pero tal vez en esta traición a la lengua de origen radica la sola salvación posible, el único perdón al que puede aspirar un escritor por haberse apartado del mundo y del habla. Porque todo escritor bien visto se hace escritor gracias a esta traición, se aparta de la lengua madre para adoptar una lengua que no es la propia, una lengua extranjera, una lengua sin lágrimas. Se abdica del idioma materno porque se abdica del llanto, y se abdica del llanto porque solo dejando de llorar se puede escribir. Pido perdón por la extensión de la cita, pero era preciso recrearse en ella, parecer hincapié en que los poemas, cuentos y novelas de Fabio Morávito, Lotes baldíos, De lunes todo el año, Alguien de lava, La ola que regresa, La lenta furia, La vida ordenada, Grieta de fatiga, Madres y perros, Emilio, Los chistes y la muerte, encarnan precisamente la abdicación del llanto. Es decir que Fabio Morávito cuando escribe es un autor en español, un escritor mexicano que jamás se duele o lamenta por haber perdido algo. No encuentro elogio mayor. El español es una lengua de acogida que además ha reconocido con el premio Cervantes al escritor cubano Alejo Carpentier y a la escritora mexicana Elena Poniatowska, quienes nacieron en el francés. Soy Fernando Iwasaki, de Loyola Praxis Mundi, para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la mancha extraterritorial. ¡Gracias!